Muy buenas mi demente amigos, aquí está vuestro amigo Magnes en este vídeo de Brinding of Isaac, este juego que me recomendaron de Steam, un amigo y me ha gustado mucho y además como veis voy a salir en cámara porque he tenido un problema y ni el action ni el flux me graban en este juego y he usado el programa que uso para los objetos, el XP y veo que bien, para empezar vamos a ponerlo así, como veis mi cámara está en este lado y bueno vamos a empezar a ver qué tal sale la partida porque estuve probando y que quiero feliz porque, vamos a ver, empecemos, hay que verlo acá eh, si es el objeto, vale, somos Isaac Si, si, esto se lo recuerdo, si es la parte mala, se pierda en este celo, eh, vamos No lo veis Mmm Mira, nos conectemos el objeto, vaya, eh, este es la madre Que tengo un monstruo, pero primero vamos a mirarlo todo, no me fío Y a que me dijeron que el mundo es muy al azar, las cosas coñon que soy la gana y bueno también he cogido este juego porque también fue mi amiga que la voy a nombrar ahí, ya se me tiraron el nombre Melody jodí Melody lo vi jugar que ya sabrá cuando vea este gameplay que va ligado a ella porque lo dije yo que voy a medio pillado el juego me había equivocado mejor me equivoco, pero bueno se lo dedico que ya sabrá aparte se lo pone su nombre y todo no lo quiero fuera, fuera fuera, fuera, fuera yo soy de lloro que tiene más digamos siempre pero bueno, hay que tener mucho cuidado vamos a ver lo que voy a abrir 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 quizás ves un Larry, hostia es Larry oye Larry venga, vamos, vamos, venga salos, asquerosos dios venga, hasta el culo no, corazón no, no, siempre no, por decir la manera oh, hostia ya está lo digo y antes viene ahora por mí vamos, vamos, vamos venga ya vice ee compliquito ee Bueno, pues vamos a cagar la gente. ¡Bien! Me parece que me estará encerrando a breve. ¡Fuera, bichos! Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo hice! ¡Yes! Aquí cojo... No sé lo que sea esto, pero bueno. El tico sigue llorando. Igual a mi que haya querido matarte. Es verdad. A ver... ¿Estaba encerrado? ¡Oh, pobre pico! Venga. Vamos abajo. Vale. Vamos a copiar la mierda esta. Vamos a ver qué cosa. No dudo. ¿Por qué? Antes lo digo, antes sale algo. La manera. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. La ghana... ¡Hostia, ostia, ostia! ¡Uuuh! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! Fin el fuego es mas peligroso La ghana 봐 Voy por detener a las lágrimas Venga ¡Oye! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso también! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Acho! ¡Acho! Un poco... no sé... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos! 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 la llave la llave si un bombon ostia ostia lo que se le ha puesto la cabeza venga 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 me gusta la música la verdad me he quedado sin cabeza tengo un puñado de bombas eso es una para la bomba ostia 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 fuera 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 te muero no 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 me va a matar la beja una llave una llave pero que he hecho mierda a ver si yendo a a esto de aqui antes de meterme la otra vez que quiero meternos todos es que es lógico bien no puedo nada tengo un corazón osea tengo dos toques nada que hay ahí a ver si consigo el corazón o algo ahí en la ultima parte y voy me estirando todo coño a ver señorito no no mira uuuy 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 sac uuuy parzacito la voy a meter perdie la voy a perazoo venga, que manera hay, nos queda esto, que fácil, venga, y esto, que es, no se, será algo que no puedo hacer, eh, bueno, da igual, venga, vamos, tenemos dos vidas, bomba, bueno, tenemos, no, con dos monedas no puedo comprar nada, ven, es que hayan tres, nada, a ver que nos va, nos vamos a enfrentar y con dos vidas, ves, con da, monstruo, oye, estoy rey, me cago, acasa, para, 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 me he dicho, me he dicho, me he dicho, me he dicho nivel nooo vamos, 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 me he de compagiencia, me he de compagiencia, jodios, quiero ser barro manteniendo mire, mira, 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 te quito un corazón entero noooo venga, salta, 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 que salta, salta, por quiero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡Sí! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡Sí! ¡Dijo, ciego! ¡El labio ya va! ¡Dijo, le va! ¡Dijo, le va! ¡Dijo! ¡Se ha limpiado! ¡O sea! ¡Se ha osqueado! ¡Se ha pintado por el labio! ¡Uh! ¡Venga, vamos! Esto no ha terminado A ver, quiero ya... ¿Peluca? ¡Ah! ¡Para dice! ¡Uh! Bueno, vamos a ver... ¡Hostia! ¿Cómo llevo yo ahí? ¡Uh! ¿Qué son esas cosas? ¡Suelta la abeja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a matar este primero! ¡Más! ¡Hay que seguirle! ¡Vale! ¡Oh, no vamos a matar este. ¡Que vamos a matar este primero! ¡Vamos a matar este segundo! ¡Qué retraso! ¡оловí esta¡Iho! ¡Ar ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No, les sacas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿En serio? ¡Soy bien! ¡No le doy ni una! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué dicho! Bien, ufff Me he rotado Ahí... ¡Hostia! para las abejas para que las abejas como que sean alispas venga, vamos, vamos venga, las maté no me los puedo quedar un poco hay monstruos por cierto un poco un poco un poco un poco un poco coño que se ve un mini bicho de calor calor por favor ahí está el malo pero paso hay que curarme no puedo ir con esta vida es que no entiendo esto todavía me saco también ostia dios pichito es, no? que comida lo venzo lo venzo lo venzo lo venzo lo venzo lo venzo si tengo un libro si nada nada va que cosa esas cosas se 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver es muerto, no puede ser vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver 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 xxs xxxxsxxxxxx xxxsxx spreadxxxxxvxxmexxxx brillxxxs Pues ese es el mismo nivel que la ataca, a ver, ¿no? Ah, este tiene muchísimo más daño ahorita, este poder y de Jesús, ¿eh? ¡Ole! 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 Y cojo... No sé lo que sea eso, pero bueno, se lo ha puesto... ¡Ofa abajo! A ver lo que hicieron ahora... ¡Oh, que retiaron a pelotar! A ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! 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 ¿Qué son esas cosas? ¡Coño! ¡Pero tienen que estar contentos! ¡Mira! ¡Son pelitos! Explotan como los más de cerca ¡Coño! ¡No le doy ni una! Ahora ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puedo cogerlos! ¡No! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gusano! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Gazada! ¡Jesucristo! No. A ver, te veo, vamos a verlo ahí. No, tomadavo. No. Que falla he hecho. Vaya tela. Pues nada, vamos a dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado y además aventuricas con Isaac para conseguirlo todo, ¿vale? Mis mentes amigos, así que venga, nos vemos. Adiós.